Hola a todos, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Una actualización informativa gracias a Central de Noticias, donde el 4 siempre conecta. Dubai Air Sports, la gestora de aeropuertos del Emirato, emitió una alerta en la que anunciaban que las operaciones continúan viéndose significativamente interrumpidas en el aeropuerto internacional de Dubai, todo debido a las fuertes lluvias e inundaciones de esta jornada. La compañía afirmó que debido a la intensa tormenta, las operaciones las suspendieron temporalmente durante 25 minutos, pero luego las retomaron. Lo cierto es que las operaciones se han reiniciado lentamente y se encuentran en modo de recuperación. Un total de 21 vuelos de ida y unos 24 de llegada han sido cancelados y tres de estos fueron desviados a otros aeropuertos cercanos. Así que ya ven ustedes cómo las calamidades del tiempo y por supuesto las inundaciones no solo se circunscriben en la República Dominicana, sino que igual también el mundo sufre los embastes duros de estas inclemencias del tiempo. Mantenga la sintonía con nosotros, 6 de la tarde, 9 de la noche, nuestras próximas emisiones informativas en Central de Noticias. Como siempre, el 4 conecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!